Como es tradicional, el primer domingo de cada mes, el Club Social y Deportivo Huracán realiza la pollada. Allí estuvimos con las cámaras de Canal 10. El domingo se realizó entonces la tradicional pollada del Globo Pellegrinense. Martín, pincelando un poco. Sí, dándole sabor a la cosa. Bueno, contanos, ¿ya está casi listo todo? Sí, ahora abraceamos y sí, en una hora más bueno. Bueno, contanos cómo ha sido con este día, con un poco ventoso. No, bien, gracias, adiós. Bien. Siempre con la colaboración de siempre y poniéndole toda la garra. Como siempre, sí. Gracias, Martín. ¿Cómo va todo? Todo bien, Walter. Por suerte todo bien. Bueno, esto no es pintando una pared, sino que pincelando con sabor, ¿no? Esto es mucho más delicado, Walter, ¿no? Hay que tener un cuidado bárbaro. Bueno, a seguir trabajando. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Bueno, estamos con el presidente del Club Huracán. Una de las jornadas, como siempre, el primer fin de semana de cada mes, la tradicional pollada. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Walter? ¿Todo bien? Buen día. La verdad que espectacular, un fin de semana más de pollo. Así que cumpliendo acá, espectacular. Bueno, la comunidad siempre colaborando. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, nos acompañan siempre con la tradicional pollada y estamos muy contentos por la respuesta de los vecinos. Si bien la actividad hoy arranca temprano, seguramente en la semana han venido trabajando para esto como siempre, ¿no? Sí, sí. La verdad que es una semana previa siempre a la pollada, la que arrancás con las labores y los encargues y eso. Así que lleva su tiempo, pero es espectacular. ¿Cuántos pollos más o menos hoy? Hoy 150. Bueno, seguramente que va a ir creciendo a medida que vayan pasando los meses, ¿no? Sí, sí. Estamos apuntando a vender, a batir los récords, como se dice. Así que esperemos que lo logremos. Gracias a seguir trabajando. Gracias, Walter. Muchas gracias a vos. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini.